Así viven familiares y aficionados de Marco Verde la emoción antes de la pelea de la semifinal, buscando meterse a la gran final del boxeo olímpico. Estamos aquí con unos fans mexicanos previo a la pelea de Marco Verde y nos acompañan Karen Durán Daniel Albarrán Karen Albarrán ¿De dónde vienen exactamente? El Estado de México ¿Y qué tal? ¿Cómo los ha tratado París en estos Juegos? Muy bien, muy bien, muy bien Todo muy a gusto La cuestión de la seguridad, las distancias, ¿qué tal? Distancias, sí, es caminar muchísimo Caminar mucho, pero todo padre Seguridad muy bien Obviamente vienen aquí a apoyar a Marco, ¿ya tenían boletos para eso? No, cambiamos la semifinal de fútbol por la semifinal de boxeo ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron ese proceso? Hicimos el cambio en la plataforma, los pusimos en venta los otros y obtuvimos estos Ok, y ahora, y esta idea de la máscara, ¿a quién se le ocurrió y por qué? Cuéntanos un poquito Sí, se me ocurrió, pero nos ha dado muy buenos frutos ¿En qué sentido? Cuéntanos Ah, lo que pasa es que Karen es mi hija, vino a ver natación, ella es nadadora Y se la regaló a Titmuss y le dio un abrazo a Titmuss Ok ¿Por una máscara ahora, hija? O sea, te hallan más y le regalaron una Sí, te hallan más y le regalamos una A ver si hoy nos recibe una el Green Ok, ¿y la tuya te la han pedido? No, no me la han pedido hasta ahorita Nosotros la regalamos porque queríamos regalársela a Real Nivel Ok, ¿tienen boletos para otros deportes? Sí, ahorita atletismo Atletismo, ya, por último ¿Y cuántos se van? El 8 Ah, pues todavía les quedan unos cuantos Sí, todavía Así es Muy bien, pues a disfrutar, entonces seguir echándole aportes a los mexicanos Sí Vamos por esto es el final y a la final por la de oro Venga, vamos Bye ¡Viva Green! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y quién está? ¿Cómo viene? Igualmente ¡Es rico! ¿Cuál es el año? Sí 6,30 32, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, va a ir de oro Ah, va a ir de oro Ah, pero el día Ya está bajo ¿Ya se metió allá? Sí Ah, bueno, pues le me dijo ¿Qué es el médico? El que está muy raro se aprovecha con mi astucia astucia que la compartirás a marco verde o no la necesita la ayuda de todos los mexicanos para que pueda ir por el oro definitivamente aquí venimos a apoyar un mexicano a la vez gritando te atreverías a decir más o menos del marcador o cómo va a ganar marco va a estar reñido pero por decisión 2 a 1 preparados para gritar y a pegar con el chipote chillón a quien siempre a quien se nos pone enfrente pero sí apoyar a méxico siempre y